Música Amigos de Noticel, muy buenos días. Considerando que ya esta onda tropical se ha retirado de nuestra zona, ahora estamos a la expectativa de la llegada de una masa de aire seco, sí, con polvo del Sahara, que había estado excluyendo con poca densidad sobre nuestra región, pero que hoy se maximiza. Sin embargo, no va a ser por mucho tiempo, porque a partir de mañana miércoles y continuando hasta el jueves o viernes, vamos a entrar en un periodo de humedad asociado con otra onda tropical débil. Ninguna de las ondas tropicales que estamos observando, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Atlántico, tiene potencial ciclónico. Y de hecho, todas las condiciones del Atlántico y su cuenca están completamente tranquilas. En el mar, estamos también observando un mar que está extremadamente bajo, olas entre 1, 3, 4 pies a lo sumo y el viento soplando del este entre 10 a 15 duros. No hay variaciones en las condiciones del tiempo hasta el fin de semana. Espero que tengan todos un excelente día.